Mi impresión sobre el congreso APANAX son bastante positiva, esta es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de venir a este congreso, me parece muy impresionante la calidad de los estudiantes, de los participantes, la forma en que Panamá se posiciona en la región como líderes de las ciencias. La capacidad organizativa es impresionante, el nivel de los invitados y los temas realmente me ha impresionado muy positivamente. Hemos avanzado las mujeres, pero todavía falta mucho para que alcancemos, no un aumento cuantitativo, sino un cambio de la cultura institucional que permita que mujeres y varones aporten y fruten y logren resultados similares según sus capacidades y no según los estereotipos de género que todavía predominan en las sociedades. Es muy impresionante, hay mucha entusiasmo, mucha acción, y el tema es muy difícil, incluso la lista de discursos es muy interesante, y ha acabado, pero estoy muy esperando a la conferencia de la conferencia, porque suena muy interesante. Muy impresionante por el Congreso, primero de los diversos temas de este Congreso, y también el nivel de participantes de los científicos, que son el futuro de la ciencias. Es mi primer APANAC, y estoy muy, muy impresionante. Es una conferencia muy bien organizada, tiene una atmósfera hermosa, y he escuchado de las conversaciones y contribuciones muy emocionantes. Y no puedo esperar a volver, tengo que admitirlo. Hoy, la ciencias es una colaboración. Porque, ya sabes, los grandes proyectos son tan demandantes en términos de poder, en términos de inversión, dinero, que un país no puede tener que tener que tener que tener que tener Y así, todos los países tienen que tener que tener que tener que tener un objetivo importante para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!